... ... Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¡Bien! 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 ¡Segura, salá! ¡Ab toughest! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Getí pensando! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venafuena! ¡Venafuena! Saludos, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga, porque aldea! ¡Pues he! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Dani! ¡Buenas! ¡Puede! ¡No me atrapan! ¡No me atrapan! ¡No me atrapan! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó!